La intención por lo menos está, aunque deberá pasar, seguramente, por aprobación del Consejo Municipal de Linares y revisión de contratos de administración directa de los parquímetros concesionados en el radiocéntrico de la comuna. ¿Cuál sería el objetivo? Captar recursos para ir directamente en apoyo de instituciones deportivas y sociales. Hasta el 31 de marzo se extiende el contrato de concesión del servicio de parquímetros. En el mes de marzo le vamos a presentar al Consejo Municipal cuál es la fórmula que hemos estudiado para que esta actividad no sea concesionada a un tercero empresario ni se obtengan ánimos lucrativos. Estamos buscando una fórmula mixta desde el municipio, pero a través de una corporación sin fines de lucro. La opinión ciudadana parecerá favorable a esta alternativa. Permitiría, indican, generar recursos directos a los beneficiarios. Yo creo que excelente idea, porque eso quiere decir que todos esos dineros van a ir a mejores manos, digamos, a donde se van a gente que realmente lo necesita. Pero lógico, eso es lo que estamos esperando muchos años, porque resulta que están lucrando con esa cuestión, pues están llevando la plata a otra gente de afuera y acá las autoridades no hacen nada por la causa. Entre concejales ya surgen dudas ante esta fórmula, especialmente por la administración de dichos recursos. Y aunque el alcalde tenga, los tiene, los votos necesarios siempre, yo le digo, alcalde, usted tiene que aprender a consultarle al Consejo. Y por otro lado, dice que se la entregará a una corporación de desarrollo, corporación que al día de hoy, estamos a 3 de enero, no existe jurídicamente, tiene un montón de problemas, o sea, ni siquiera se ha constituido. Y me pregunto yo con qué recursos va a, por ejemplo, con qué espalda económica va a comenzar a hacer empresa. Hay que comprar uniformes, hay que hacer contrato, una secretaria al menos. Una estrategia que ya implementan otras ciudades del país y decisiones que se adoptarían en marzo.